Hola, se ven pixeles como puños Y con esta música infernal estamos aquí La han parado Viva el rey, viva el rey A ver, a ver Viva el rey y viva España Estamos aquí todos reunidos para Congratularnos de que Carlos haya sobrevivido un año más Viva el rey de Canarias Viva España, viva el rey, viva la orden de la ley Yo lo hice un gato, manda huevo Nada, porque somos independientes La cosa manda huevos Manda huevos la cosa No te aceptan ni con razón No te aceptan porque tienes a Camp Que si sigue así, te tienes que pedir pisado para venir aquí El Camp te ha ido ya El Camp te ha ido ya, que ya no chupa cama tú, ves No chupa cama Siempre Siempre Pero os damos por detrás En Valencia por detrás mola mucho más No, 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 estoy aguantando un móvil así porque me gusta ver la horizontal de la línea Enfocación de gana La del coreano con la del caballo Dilar, ¿qué tal? Dilar, han hecho de Polonia una parodia con el... Día unos paraules, unos paraules ¡Visca el novio! ¡Visca! 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 Visca! ¡Visca! ¡Visca! Guaya aqueles que es Cleburac ¡Visca! 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 ¡Bisca! Bueno, la chica que mañana va a estar en el Museo del Arroz atreviendo a la gente, a la gente que va un sábado por la tarde al Museo del Arroz. ¿Qué clase de descargado? Yayos, son yayos. Seguen siendo descargados. Yayos o turistas, eh. ¿Tienes alguna fraude? ¿No? No soy mudo. Bueno, han llegado mis salutaciones al Museo del Arroz. Arribarán, arribarán. Demá arribarán, eh. Arribarán, perfecto. ¿Para hacer fuego o no? Sí, un café. ¡Y la mierda! ¿Cuguay no quiere saludar? No. ¡Carlos! Tapa la cámara. ¿Qué quieres saber? ¿Yeli, tú también? A ver, copa, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Yo café ahí, cargado. ¿Café de qué? ¿De qué café aquí? Ah, está bien. ¡Ah, que está en la chica! ¿Lo que dice...? Es lo que dice la rubia. Es lo que dice la rubia. ¡Carlos! ¡Eli, tú no has parado! ¡Qué imbécil! Oye, tío, eh. ¡Qué formal que parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ella también! ¡A ella también! ¡Se llena de orgullos y satisfacción! ¡La mano! ¡La mano! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡No volverá a pasar! ¡Mentiroso! ¡Ya está! ¡Ya me ha cansado! ¡No me dicen nada! ¡Ya está! Oye, tío, ¿qué pasa? ¡Eso es un Sandra! ¡Eso es un Sandra! ¿Qué va? ¡El ojo de Pilar por ahí! ¡El ojo de Pilar por ahí! ¡El ojo! ¡El ojo de Pilar! ¡The movie! ¡El ojo de Pilar por ahí! ¡Una ahí! ¡Dejadme a dar, amigo! ¡Van saliendo los vídeos! ¿Qué pasa? ¡Dale un besito a una! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡A ver qué haces! ¡Eso es de verdad, tío! ¡Joder! ¡Venga! 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 ¡Hay igual de teladrao! ¡Pero espera! ¡El momento! ¡El momento! ¡El besito! ¡Va! ¡Ah, hombre! ¡No os jodáis ahora! ¡La botella! 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 ¡Menudo borreo! ¡Mujeres desesperadas! ¡Toma, agarra! ¡Venga, agarra! ¡Venga, agarra! ¡Venga, agarra! ¡Venga, agarra! ¡Venga, si os plau! ¿Por qué sale tan pixelado? ¡Se le pixelado, si os plau! ¡No lo es! ¡Has hecho 100 pitones! ¡Pixela, pixela, pixela, pixela! ¡Pixela! ¡Ahhh! 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 ¡No lo han enseñado! ¡No ha quedado en hielo o algo así! ¡Si os plau! ¡He enseñado! ¡Si os plau! ¡No! ¡No era si os plau! ¡Mira! ¡Toma, beñad! ¡Toma, beñad! ¡Toma! ¡Si os plau! ¡Si os plau! ¡Venga! ¡Si os plau! ¡Si os plau! ¡Si os plau! ¡Si os plau! ¡Me ha dado en todo el cabeza! ¡Mira, beñad! ¡Estamos diciendo que ahora es mucho más formal que antes! ¡Lo cual es mal! ¡Si os plau! ¡Si os plau! ¡Si os plau! ¡Y llevamos como 6 minutos de vídeo! ¡Si os plau! ¡Si os plau! Estos son los vídeos interesantes del día siguiente! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡No los he subido pero no están borrados! ¡No los he mirado! ¡Tan mal están! ¡No me acuerdo! ¡De hecho! ¡No recuerdo haber grabado vídeos por la Merce! ¿Cuándo? ¡Las fiestas de la Merce, si os plau! ¿Hay vídeos? ¡No! ¡No me acuerdo haber grabado esos vídeos! ¡No sé! ¡Los buscaré! ¡Los buscaré! ¡Los buscaré! ¡Sandra, si os plau! ¡Sandra, mira la caja! ¡Comportate, Sandra! ¡Tápate! 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 ¡Sandra, sí! ¡Sandra, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sus plau! ¡ LIVE! ¡Adiós! ¡Meお veas! ¡Hola! Hola. Hola. Carlos, si os plau, si os plau. No sé qué es, tío. Musking. Musking, si os plau. Pero tienes todas las expansiones. Musking, por favor. Musking, por favor. Musking, tío. Musking. Es un juego de cartas. Ah, rollo mágico. No, es más fácil. No es tan friki. Esme es... Bueno, es más... Yo no estaba pensando ni bueno. No, pero... Vale, vale. No tiene una curva de aprendizaje. Es más sencillo. Yo cuando tiene 15 años he jugado, ¿eh? No pides nada, ¿eh? No, chuales. No, pero esto no... Yo quiero quitarlo por los que jugué, si queréis comer a mi cartas de Magic. Yo cartas de Magic tendréis por casa. ¿No? Es que no lo quise, no lo quise, no lo quise. Ah, no lo quise. Ah, 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 I can do that. I can do that. I can do that because this year... This is a magic. This is a difference. It is, it is... I have been to choose the best option for her. I... Si os plau, cada filo. Ya no queda más allá. No, no, no. Todos contra todos, todos contra todos. Es brutal. El que lleva nivel 10 gana, pero tienes que impedir que el otro llegue al nivel 10. Te puedes putear de mil maneras. Y es la gracia, crearte enemigos a muerte. Que llevas cuatro horas jugando, estás a punto de ganar y te dicen No, tienes cinco niveles por no sé qué, no sé qué cuantos. Y encima te hicieron no sé qué. Si os plau. Oye, oye Carlos, tenemos aquí una mesa puesta ya, podemos jugar aquí mismo. Que traigan más sanguía y hala. Claro, ya está, que no cierren. Se ven mucho las manos de Beñat. Está muy borracho. No, no. Yo hablo... Ahora no porque estoy triste. Anís, Anís. No, pero espero que... Sin darte cuenta... Si os plau, si os plau. Tienes un montón de francés en el APM de tu vocabulario, pero... Claro, cuando el otro... Hostia, el 3. Perfecto. Vices dedicados. Nos tiene todos ya. Nos tiene todos. La vamos a liar parda. Yo me voy a llevar de papel casi, eh. Se va a dar un pollo que no va a salir yo donde soy. Mira, 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 mira. Es que es solo. Hostia, es que... Es que... Es como... Carlos. ¿Quieres saber? ¿Seguro? No sé cuándo vas a dar un chocado. Es que se va a comprar bonitamente seguramente. Ese travelling... Ese travelling... Esa técnica... Eso va a Sitges seguro. De aquí a Sitges. Sin editar. Pues yo me la tocas, tío. ¿Por qué realmente te gusta? Festival de Cinema Fantástico. Sí, sí. A ver, a ver el otro. El de la Puntura sí. Oh, Puntura. Es que tiene un grosso el de la Puntura sí. Es que tiene un grosso el de la Puntura sí. Es que tiene un grosso el de la Puntura sí. Me parece que va a ir a la Puntura. El otro es muy claro. El otro no lo tenemos. Te parece que va a la Puntura sí. Pero el de la Puntura sí es muy claro. Imagínese... Y la Puntura sí. En my sister in his mind... Es de Barcelona. Que le tienes con el de Guillaume. Es un poco de Catanah. Es verdad, es verdad. Te lo han recaud todos, ya. Los tienen todos, ya. Entonces es mi hermana... Es un poco de regalo. Tenía unos cuantos... Y ahora... Oye, ya. No, ya déjale grabar. A ver el seis, a ver el seis. A ver el seis. Con todo esto, el juego es infinito. O sea, quienes no van a cagar así. Sí, se lo haces mal, tío. Va a ser infinito. O sea, no van a cagar solo el día entero. ¿Cómo? Que lo estoy haciendo mal. Está bimando, tío. A ver, más cardo me digan que sí. Pero... Sí, pero no. También te puedo dar más poder. Prou. Banyat, prou. Digues prou. 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 No.